La lucha comenzó de nuevo. Los dos ejércitos se abalanzaron el uno contra el otro y hubo una gran matanza. Ya era más de medianoche y todos estaban aturdidos por el sueño. La guerra había estado arreciando desde temprano por la mañana. Esta era la primera vez que luchaban después de la puesta del sol. Dormir era lo único que anhelaban todos. Ya nadie pensaba en la guerra, solo pensaban en dormir. Todos los soldados dondequiera que estuvieran estaban cayendo abatidos por la magia del sueño. Viéndoles, Arjuna sintió gran compasión por ellos. En medio de la lucha, de repente, alzó la voz para que todos le pudieran oír y dijo Todo el mundo en el campo de batalla está cansado. Todos estamos exhaustos y la oscuridad ya es muy densa. No se puede ver nada. Si vosotros, los del bando opuesto, también lo queréis, me gustaría sugerir que descansemos por un tiempo en el campo de batalla. Relajemos nuestros miembros durante un rato. Cuando salga la luna, reanudaremos la lucha. Su sugerencia fue aceptada y fue maravilloso para los soldados poder tumbarse y dormir donde podían. Por todas partes, el campo estaba sembrado de soldados durmiendo. Los integrantes de ambos bandos bendijeron a Arjuna y dijeron Arjuna es la única persona que piensa en los demás con compasión. Dios le recompensará por su bondad. El campo de batalla estaba ahora en silencio como un niño que ha llorado hasta quedarse dormido en los brazos de su madre. Todos cayeron bajo el hechizo del sueño. Debían haber dormido durante una hora o más cuando la luna surgió elevándose por el oriente. Era roja como un loto recién abierto y desde el cielo de oriente esparcía sus rayos sobre aquel terrible campo de batalla. La luna, que surgió roja, comenzó a clarear perdiendo su tono rojizo y muy lentamente comenzó a elevarse sobre los cielos. Brillaba suave y blanca como el cuello de una mujer hermosa. El campo de batalla estaba tan iluminado como si hubiera salido el sol. Así de brillante era la luz de la hermosa luna. Uno a uno todos fueron despertando de su sueño. Y pronto comenzó a oírse el ruido de todos ellos, preparándose para luchar de nuevo. En verdad fue algo inhumano hacer luchar a los soldados durante la noche. Aún no estaban muy despiertos, pero ya tenían que volver a luchar de nuevo. Drona había perdido la compasión por todos los seres humanos cuando se convirtió en el comandante del ejército Kuru. Esta lucha inhumana no se hizo menester mientras Bhishma estaba vivo. Pero nadie podía quejarse. Todo era parte del trabajo del día. Solo quedaba una cuarta parte de la noche y la batalla comenzó de nuevo bajo la blanca luz de la luna. Pero pronto aquella luz se desvaneció porque el cielo de oriente se convirtió en un horno brillante con el tono cobre rojo y el sol salió con toda su gloria. Una gran alegría inundó el corazón de todos cuando vieron salir el sol. Todos entonces descendieron de sus carros para saludar al sol. El decimoquinto día de la gran guerra había amanecido. Era el quinto día del mandato de Drona. A la luz del sol, los Kuru y los Pandavas vieron los estragos que habían sido causados en sus ejércitos. Pero ya no había tiempo para pensar en todo aquello. Tenían que continuar luchando. Justo cuando salió la luna hubo una discusión entre Duryodhana y Drona. Como de costumbre, Duryodhana comenzó a acusar a Drona de ser parcial con Arjuna. Le dijo. Eres nuestro comandante y tienes muchos Asiras que te pueden ayudar a ganar fácilmente. Y aún así, los Pandavas han causado una terrible ruina en nuestras filas, especialmente Arjuna. No hay quien te iguale con el arco, ni los Pandavas ni nadie en los cielos. Pero no obstante, tenemos la especial desgracia de que tu honorable persona aprecia más a los Pandavas. Estás luchando suavemente con tu querido Arjuna, favoreciéndole todo el tiempo. Mientras estaba allí sentado escuchando las duras palabras de Duryodhana, Drona pensó en su posición. Todas las escenas de su vida pasaron por su mente. Pensó en su niñez y en su amistad con Drupada. Pensó en Asbatama y su deseo de probar la leche. Drona fue a Panchala con la esperanza de vivir felizmente en la corte de Drupada. Pero aquel deseo fue absurdo. Fue entonces cuando por primera vez conoció la arrogancia y el egoísmo de los reyes. Entonces debía haber sido sensato. Debía haber vuelto al bosque. A aquella atmósfera buena y apacible donde la bondad es contagiosa. Pero tomó el camino equivocado cuando estaba en el cruce de caminos. Permitió que la ira entrara en su corazón. La ira contra Drupada y el deseo de darle una lección humillando su arrogancia. Eso le hizo ir a Hastinapura. Bhishma le había dado un indicio de cuál era el futuro que le esperaba a los Kurus. Cuando Drona le habló de la humillación de que había sido víctima en la corte de Drupada y su intención de venir a Hastinapura para buscar un modo de vengarse del altivo rey. Bhishma, el sabio anciano, le había sonreído y le había dicho. Has llegado al lugar adecuado. Tengo cientos de nietos que están ansiosos de aprender a usar el arco. La voz de Bhishma estaba llena de pena y de sarcasmo cuando dijo esto. Drona pensó que había hecho algo sabio viniendo a Hastinapura, pero era lo más estúpido que había hecho. La vida en Hastinapura le hizo perder toda la gentileza y la dulzura que eran parte de él y en su lugar se convirtió en un hombre con una obsesión. El deseo de castigar a alguien que había sido lo suficientemente orgulloso para insultarle a él, al gran Drona. Ahora comprendió que él era tan orgulloso y arrogante como lo había sido Drupada. En su deseo de venganza había cometido un suicidio moral. Se había convertido en un sirviente a sueldo en la corte de Hastinapura. Arjuna castigó a Drupada para satisfacer a su gurú, pero Drona no pudo regocijarse por aquello. Su ira se había ido. Solo lo hizo por principios. Tan pronto como vio a Drupada le dijo, solo quería que aprendieras una lección, seamos ahora amigos. Pensó que aquellas pocas palabras eran suficientes para limpiar una década de odio, pero se había olvidado que los demás también eran capaces de odiar. Drupada había rezado pidiendo un hijo que matara a Drona. Drona había visto crecer el odio entre los jóvenes pándavas y los hijos del rey Dhritarashtra. Debía haber sido más cuidadoso. Se dio cuenta de ello y no hizo nada al respecto. Después de que acabó la educación de los príncipes y realizó su venganza, debió dejar Hastinapura e irse al bosque. Debía haberse despojado de aquel manto de mundanalidad y resurgir por encima de él, pero no lo hizo. Vio como la tragedia estaba tomando forma cuando se estaba jugando el juego de dados. Sabía que era injusto, pero ni siquiera se atrevió a dar su opinión y permitió que se cometiera aquella injusticia con los pándavas. Cuando fueron enviados al bosque, Duryodhana recurrió a él porque tenía miedo de que hubiera una guerra. Drona le dijo que lucharía por él, que no tuviera miedo. Fue una estupidez haberle dicho aquello, pero ya había dado el primer paso en el camino del pecado y ya tuvo que seguir. Ya no podía dar la vuelta. Ahora había caído Vishnu y Drona había tomado el mando como comandante del ejército Kuru. El honor que se le rindió le hizo perder la cabeza e impulsivamente le dijo a Duryodhana que le pidiera un don. Duryodhana quería que le trajera a Yudhishtira como cautivo. Se podía haber negado, pero no lo hizo. Las palabras que Bhima le había dirigido el día anterior le habían quemado como el fuego, pero todo era verdad. Fue por eso por lo que no pudo luchar con él. Es muy difícil enfrentarse con la verdad, pero él había hecho algo terrible. El día anterior había matado a un joven muchacho a sangre fría. Las palabras de Duryodhana le habían herido en lo más profundo y en su ira había prometido matar a un gran guerrero del lado de los pándavas. Había formado el Patmabiyuha sabiendo que el muchacho Abhimanyu quedaría atrapado en ella. Fue un crimen por el que nunca sería perdonado. Había herido a su querido Arjuna, le había roto su corazón y aún así Arjuna le habló con afecto. Le había dicho, Eres mi guru, soy como un hijo para ti. De hecho no hay diferencia entre yo y tu Asbatama. Me lo dijiste una vez. El valiente y noble Arjuna estuvo ensarzado en una lucha con estos pecadores tratando de vengar contra todas las probabilidades y el cruel asesinato de su hijo. A Drona se le había pedido que evitara esta injusticia pero él accedió a hacerlo y ahora tenía que escuchar los reproches de Duryodhana. De repente, la mente de Drona se sintió tremendamente disgustada con todo lo que estaba sucediendo. Su corazón estaba siendo batido por los muchos recuerdos del pasado y del presente. Había cometido demasiados pecados por Duryodhana y aún así le estaba acusando de ser parcial con Arjuna. Su arrogancia era intolerable. La gratitud era un sentimiento que era desconocido para el corazón de Duryodhana. Drona se sentó escuchando a Duryodhana. De repente, sus ojos se encendieron y dijo, Me exasperas con tus palabras. He estado haciendo todo lo que he podido y tú lo sabes. Movido por tu ambición de victoria, no haces nada más que reprocharme. No es justo disparar a ciras contra pobres e inocentes soldados que no los conocen. Pero si tú me lo ordenas, lo haré, ya que tengo que obedecerte. He jurado que no me quitaré esta armadura hasta que no mate a todos los panchalas y los que callas y luego moriré. Aunque eso para ti no tiene importancia. Pero si crees que Arjuna puede ser vencido, solo puedo decirte que estás cobijando vanas esperanzas. Él no puede ser vencido. No tiene sentido que te hable del valor de Arjuna. No te gustaría. Pero te lo digo por última vez. Arjuna no puede ser derrotado por nadie. Duryodhana odiaba esta alabanza del enemigo. Estaba harto de oírselo a todos una y otra vez. Le dijo, Lo venceremos. Yo estoy aquí y Midusasana, Sakuni y Radeya también están aquí. Los cuatro podemos vencerle fácilmente. Drona sonrió con desdén, pero no dijo nada. Duryodhana continuó. Dividamos el ejército en dos. Tomaremos una porción del ejército y atacaremos a los pándavas con tu discípulo favorito. Si lo deseas puedes luchar o si no te puedes quedar fuera del campo pensando en la grandeza de Arjuna. Estas duras palabras de Duryodhana eran demasiado hirientes. Drona, aún así, no perdió la calma y le dijo, Duryodhana, deseo que te vaya bien en esta gran empresa que te has propuesto. No hay nadie que pueda vencer a Arjuna. Inténtalo tú. No hay nada como averiguarlo por uno mismo. Eres un pecador sin remordimientos y además eres cruel y suspicaz. Nunca puedes reconocer a los que te aprecian y a los que se interesan por tu bien. Eres un chatria nacido en la ilustre casa de los oscuros y estás deseando luchar. Ve pues y lucha. ¿Por qué has causado la muerte de tantos reyes por tu culpa? ¿Por qué no has luchado durante todos estos días? Después de todo, esta gran guerra que se está disputando en Kurukshetra está ocurriendo solo para complacerte a ti y a tu terquedad. Es justo que tú también luches. Este pecador Sakuni es la brisa que avivó la chispa de los celos en tu corazón convirtiéndola en un fuego llameante de odio. Este hombre es la raíz de toda esta destrucción. Espero que haya un infierno especial para él. Sufrirá por sus pecados. Estoy seguro de ello. También es un chatria y es muy inteligente. Este hombre que es tan hábil jugando a los dados seguramente vencerá a Arjuna. Seguro que podrá hacer lo que nadie ha hecho hasta ahora. Este tramposo puede vencer fácilmente a los pandavas en operaciones de guerra a campo abierto. En la corte de Hastinapura te he oído decir a menudo nosotros tres, Dushasana, mi querido rey ella y yo podemos matar fácilmente a nuestros primos. Te lo he oído decir una y otra vez y en todas las discusiones sobre los pandavas y sabe Dios cuántas discusiones solía haber. Pues bien, hacer lo que habéis prometido. ahí están todos ellos dispuestos para enfrentarse con vosotros. Duryodhana, sea un chatria, usa tus armas de acero y dale un descanso a tu lengua. Después de todo has vivido una vida plena y feliz y también has realizado muchas buenas acciones. Has bebido la copa de la alegría apurando hasta la última gota. Has disfrutado de poder como nadie más lo haya hecho y no le debes nada a nadie. Has pagado todas tus deudas. Has disfrutado la vida a tope. Ahora es justo que vayas y luches con tus enemigos. La muerte a manos de los pandavas será una corona de gloria para tu azarosa vida. Cumple con tu deber al menos ahora y lucha con tus enemigos. Tu muerte será gloriosa. Drona dejó de hablar dividió al ejército en dos y partió para el campo de batalla para luchar por aquel hombre desagradecido hasta que el último aliento abandonase su cuerpo. Krishna vio las dos divisiones del ejército y le dijo a Arjuna creo que sería mejor si te dirigieras hacia el ala izquierda donde están todos tus enemigos. Bhima vio también las dos porciones y dijo Arjuna Arjuna por favor acosemos a nuestros queridos enemigos ahora podremos cumplir lo que hemos jurado. Tras esta sugerencia de Krishna y Bhima Arjuna comenzó a atacar al ejército los cuatro se enfrentaron con Arjuna como lo habían jurado en presencia de Drona no les resultaba tan fácil como pensar no era fácil luchar con Arjuna no se podía ver el sol por el polvo y las flechas que se elevaban en el cielo aquella mitad del ejército fue derrotada en un momento Drona se había ido al lado norte del campo y allí estaba hostigando a los Pánchalas los Matsias y los Kekai parecía una bola de fuego quemando sin humo estaba tan brillante que todos temblaban viendo aquel fiero Brahmin a los Pánchalas los viejos enemigos de Drona les iba muy mal Drona mató a tres de los nietos de Drupada aquello fue un golpe terrible para Drupada el cual arremetió contra Drona y Virata vino en su ayuda los dos veteranos estaban ensarzados luchando con el terrible Drona lucharon durante un rato pero Drona no solo estaba enfadada estaba furioso con todos en general y con los Pánchalas en particular y cogiendo dos jabalinas afiladas mató con ellas Drupada y Virata se produjo un gran griterío en el ejército de los Pánchalas cuando cayeron estos dos grandes hombres Dristadiumna vio morir a su padre y a sus hijos al mismo tiempo y presentándose ante el terrible Drona le dirigió estas palabras si no mato a este hombre hoy en batalla perderé todo el punya que he adquirido hasta ahora atacó al ejército de los Kurus y los Pandavas con Arjuna al frente se apresuraron hacia el lugar en ayuda de Dristadiumna los Kurus conducidos por Duryodhana acudieron en ayuda de Drona la ira estaba creciendo en el corazón de los Pandavas aquella batalla que se estaba luchando fue la más horrible Dristadiumna no podía enfrentarse con Drona por lo bien protegido que estaba y por lo fiero que era Rima miró por un momento y dijo parece que el juramento de mi querido amigo no va a cumplirse Dristadiumna has jurado ante todos los héroes que matarías a Drona hoy y si tú no puedes hacerlo te ayudaré , mataré a ese pecador Dristadiumna fue hacia el ejército Kuru y se unió a los otros tratando de llegar hasta Drona la batalla que tuvo lugar en el decimo quinto día de la gran guerra fue la más terrible de todas Drona había perdido todo sentido del Dharma aquel día era la encarnación del fuego estaba más enfadado que Visma en el noveno día de la guerra la destrucción causada por Drona en el ejército Pandava era algo inimaginable no podía verse a nadie todo el mundo estaba envuelto por la oscuridad que causaban las flechas de Drona Radella Drona Arjuna y Yudhisthira estaban todos allí pero no se les podía reconocer se mantuvieron algunos duelos pero en presencia de Drona y de su furia frente a su carnicería nadie tenía valor para luchar Duryodhana luchó con Nácula y fue vencido Duzasana luchó con Chadeo resultando también vencido Vima luchó con Radella luchó muy bien pero se desvaneció incapaz de soportar las flechas de Radella y tuvo que irse en el carro de Nácula el duelo más espectacular del día fue el de Drona y Arjuna fue el duelo más maravilloso fue un gran despliegue de todos los asiras divinos que ambos tenían bajo su poder Arjuna no pudo ganar pero tampoco Drona fue un duelo terrible en su mente Drona estaba apreciando cada disparo de Arjuna pero tenía que seguir luchando para consternación de todo el ejército Drona cogió el gran Brahmastra que causó una gran conmoción en los elementos la tierra tembló de miedo y el cielo se oscureció Drona lanzó el gran Brahmastra hacia Arjuna y se produjo un pro Arjuna disparó el mismo Brahmastra y los dos astras se destruyeron mutuamente al colisionar Drona dejó de luchar con Arjuna y de nuevo puso su atención sobre el ejército Panchala Drishtayumna y Duzasana lucharon un duelo y Duzasana tuvo que retroceder derrotada la lucha se volvió general de nuevo hubo un duelo entre Duryodhana y Satyaki fue muy interesante y memorable por la conversación que hubo entre ellos estaban disparando torrentes de flechas el uno sobre el otro y ambos estaban sonriendo como era costumbre entre los héroes cuando se encontraron frente a frente las sonrisas se hacían más pronunciadas pues tiempo atrás habían sido amigos Duryodhana recordó los muchos incidentes que les habían ocurrido cuando estaban juntos y se sintió enfadado consigo mismo por tener que luchar con un amigo de su juventud le dijo satyaki que cosa más odiosa estoy haciendo me odio a mí mismo por mi ira y por mi orgullo mi arrogancia y mi amor por el reino estas cosas y el hecho de ser un chatria me hacen luchar contigo y a ti conmigo hubo un tiempo en que tú me eras más querido que mi propia vida y lo mismo era yo para ti y ahora me he acordado de los vamos juntos pero nos estamos enfrentando el uno al otro en el campo de batalla y todos los acontecimientos pasados se han vuelto viejos y marchitos si no hubiera sido por mi avaricia no estaríamos luchando como lo estamos haciendo ahora duriodana se secó las lágrimas y continuó luchando satyaki le estaba devolviendo sus flechas y mientras luchaba le sonriaba duriodana y le dijo mi querido amigo duriodana este no es el sábado donde solíamos sentarnos y hablar ni tampoco es la casa de nuestro burro donde todos jugábamos juntos cuando éramos jóvenes y no teníamos responsabilidad duriodana dijo cuánto tiempo ha pasado dónde están esos juegos que jugábamos entonces ahora me encuentro con que estamos luchando este duelo a muerte el uno con el otro qué cruel es esa cosa que se llama destino si no hubiera sido tan avaricioso esto nunca hubiera ocurrido pero siento que el destino es el oponente más poderoso que tengo radella tiene razón no hay nada que pueda hacerse si el destino ha decidido nuestro futuro satia aquí dijo esta es la norma que se aplica a todos los satires luchar sin tener en cuenta la amistad un guru tiene que ser aniquilado por su discípulo y un amigo tiene que matar a otro si de verdad sientes por mi estima en tu corazón duriodana por favor mátame pronto si soy aniquilado por ti estoy seguro de alcanzar los cielos destinados a la buena gente no puedo soportar esta agonía en la mente de un amigo por favor usa todo tu poder y mátame concentraron sus mentes en el duelo y no hablaron más satia aquí venció a duriodana en el duelo y se alejó de su presencia este duelo fue un tremendo esfuerzo emocional para satia aquí había visto al orgulloso duriodana cargado de orgullo y arrogancia y eso podía soportarlo pero aquel duriodana era nuevo para él ver aquel hombre evocar entrañables recuerdos del pasado fue para él demasiado doloroso satia aquí no podía soportar ver las lágrimas en los ojos del monarca kurus aquel momento fue demasiado sagrado para él aunque no pensaba hablarle a nadie de él satia aquí se marchó a la otra parte del campo no quería arriesgarse a encontrarse de nuevo con duriodana la lucha se había hecho general de nuevo el ejército pandava estaba indefenso en las garras de verona había disparado sus terribles astras contra el ejército y 20.000 hombres fueron aniquilados en un momento por el bramastra que había lanzado contra los soldados el ejército estaba siendo azotado como por las olas del mar en una tempestad furiosa todo el mundo estaba mirando a arjuna para que salvara al ejército de esta conmoción a nadie le resultaba posible enfrentarse al brillo de la cara del gran drona los pandavas hablando entre sí se dijeron este drona no se parece en nada al que fue nuestro acharya este hombre ha cambiado mucho ya no es drona es un demonio que ha debido entrar en él y le está haciendo comportarse de este modo tan inhumano nadie puede enfrentarse está llameando como el fuego que posiblemente arderá en el fin del mundo krishna vio el pánico en el ejército y vio que drona estaba realizando una lucha injusta usando los astras divinos sobre hombres que no los conocían dijo yudistira este hombre no puede ser vencido en la guerra si se le permite continuar así no tendréis ni a un soldado vivo en tu ejército para cuando caiga la noche a menos que hagamos algo drástico no hay esperanza para nosotros a menos que le hagamos rendir sus armas no podremos matarle estoy seguro de que dejará de luchar si logramos que deponga las armas por su propio consentimiento mi querido yudistira drona ha adoptado hoy medios injustos en su lucha así que nosotros también utilizaremos medios injustos para matarle si ha de cumplir el juramento de drista dium tendremos que hacer algo para hacerle deponer sus armas tengo el sentimiento de que lo hará si oye que su amado hijo Asvatama está muerto drona abandonará todo pensamiento de lucha si se entera de que su hijo está muerto digámosle que Asvatama ha muerto Arjuna no le gustó la idea aunque otros la aprobaron yudistira la aprobó con gran dificultad Vima penetró hasta el corazón del ejército y mató con su masa a un elefante que se llamaba Asvatama luego vino ante la presencia de Drona y con su rostro rojo de vergüenza exclamó Asvatama ha muerto Drona Drona quedó trastornado al oír sus palabras y cayó desmayado pero pronto se recobró pensó en su hijo y pensó en que nadie podía vencer a Asvatama no podía creer a Vima Drona trató de olvidar aquella preocupación y continuó luchando contra Tristadium y luchó con doble vigor del que estaba empleando hasta entonces su furia tomó un aspecto terrible invocó de nuevo el Brahmastra y lo lanzó contra todo el ejército de los Pánchalas y los Zónakas transgrediendo todos los códigos de lucha justa aquello provocó una masacre inhumana en el ejército y los Rishis que estaban en el cielo observando el transcurso de la guerra se dirigieron entonces hacia Drona permaneciendo invisibles para los ojos humanos con ellos estaba Varaduaya el padre de Drona y le dijeron Drona has comenzado a luchar de forma injusta por ello ha llegado el momento en que mueras ha llegado tu fin míranos y depon las armas después de vernos no debes continuar esta cruel acción tú eres un maestro de todos los vedas y vedangas como es propio de un brahmin no debes continuar siendo un shatri no es propio de un hombre como tú ser cruel aparta esta cortina de ignorancia que nubla tu visión y fija tu mente en el eterno el periodo de tu estancia en la tierra se ha acabado disparar el brahman astra ha sido una gran falta lo que has hecho es algo injusto arroja tus armas oyendo sus palabras y recordando las palabras de vima drona perdió su ánimo de repente frente a él vio a drista diumna el hombre que había nacido con el único propósito de matarlo drona dirigió sus ojos a yudistira y le dijo hijo mío quiero que me digas si es cierto que mi hijo está muerto estaba seguro de que yudistira nunca diría una mentira incluso si por ello fuera a conseguir el mundo entero a cambio desde que era niño yudistira no había dicho ni una sola mentira basándose en esa certeza su gurú le preguntó si era cierto que Ashvatama había muerto Krishna ya se había anticipado aquella emergencia y le había dicho a yudistira si drona lucha durante medio día más te puedo asegurar que no quedará nada en tu ejército es tu deber decir esta mentira para salvar a tu ejército sé que es un pecado decir una mentira pero bajo esta circunstancia se te permite mentir esta mentira que dirás para salvar tantas vidas no será una mentira no recaerá sobre ti la mancha del pecado te lo aseguro yudistira había condescendido en decir la mentira pima le dijo fui y maté al elefante del rey de malaba el elefante se llama asbatama me acerqué a la sharia y le grité que asbatama había muerto pero no hizo mucho caso a mis palabras debes escuchar las palabras de Krishna y debes decirle a nuestro gurú que asbatama ha muerto a ti te creerá con toda seguridad te tiene demasiado respeto yudistira consintió en decir la mentira ya que era el único modo de salvar al ejército cuando el grandrona le dijo hijo mío quiero que me digas si es cierto que mi hijo está muerto yudistira le contestó asbatama ha muerto y en voz baja añadió el elefante llamado asbatama se dice que el carro de yudistira estaba siempre 10 centímetros del suelo por su dharma pero que tan pronto como dijo estas palabras su carro descendió a la tierra y tocó el suelo yudistira aquel día se puso al nivel de cualquier otro mortal que anda sobre la tierra al oír las palabras de yudistira el gran drona perdió todo interés por la lucha y cayó desmayada cuando se levantó y volvió a la lucha su corazón no estaba en ella trista diumna se le acercó había estado situado todo el tiempo enfrente del carro de drona y le disparó una flecha afilada que no fue contrarrestada con tanto poder como antes drona vio que su mano que había estado disparando torrentes de flechas incesantemente se había fatigado de pronto tampoco podía utilizar sus astras no los lanzaba tan rápido como solía hacerlo drona estaba muy enojado cogió otro arco un arco muy fuerte que era un regalo de su gurú anguiras y comenzó a cubrir a su contrincante drista diumna con una lluvia de flechas recuperando casi todo el poder que había perdido sostuvo un duelo fiero con drista diumna cuyo arco fue cortado y cuyos caballos fueron aniquilados quedándose también sin carro con una espada en su mano drista diumna se dirigió hacia el carro de drona con la firme intención de matarlo drona rompió su espada con sus flechas y también su escudo esta diumna estaba absolutamente indefenso y sin armas pero drona sin compasión le disparó afiladas flechas a aquel hombre indefenso estas flechas eran muy cortas y se les llamaba vaitas micas se usaban con oponentes a corta distancia no tenía modo de defenderse de estas solo había unas cuantas personas que conocían las vaitas micas eran kripa arjuna drona radeya krishna pradhyumna satyaki y abhimanyu drona tenía toda la intención de matar a drista y dhyumna con aquellas flechas cuando este estaba completamente a su merced satyaki que estaba observando el transcurso de la lucha disparó diez flechas con su arco que rompieron las de la shari satyaki libró a drista y una de las garras mortales de drona arjuna y krishna gritaron de alegría estaban demasiado lejos para interferir en el duelo entre drona y drista diuma arjuna estaba ocupado manteniendo a raya a los otros héroes kurus igual que en el décimo día cuando cayó el gran bishma arjuna dijo krishna satyaki me complace inmensamente fíjate que hábilmente está conduciendo su carro para estar cerca y disponible para ayudar a su amigo él es el gran favorito de todos nosotros yudistira nakula bima y shadeva le aman tanto como yo satyaki estaba siendo la figura de aquel día en que se estaba luchando el duelo entre drona y drista diuma como era de costumbre entre ellos los héroes kurus comenzaron a rodear a satyaki por todos lados a pesar de las palabras de los rishis y a pesar del hecho de que creía que su hijo había muerto drona no estaba dispuesto a morir luchó como un joven de 16 años prosiguiendo en su destrucción del ejército había matado a 24 mil shatrias y aún no estaba satisfecho su ira nublaba su mente y cogió de nuevo el brahmastra en su mano bima se dirigió hacia drista diumna que estaba sin carro y sin arma le subió su carro y los dos comenzaron a luchar con dron contrarrestaron todos sus astras y aún así no le vencieron satiaki había tomado el puesto de bima y bima avanzó hacia el carro de dron quedándose justo enfrente de él estaba furioso como un león bima miró a la charia y le dijo si los brahmanes hubieran continuado practicando su dharma sin tomar el oficio de chatrias la raza de los chatrias no habría sido destruida se dice que la compasión y la intención de no hacer daño a nadie son las más altas virtudes y que el brahmanes el hogar de todas las virtudes pero tú eres distinto eres un gran brahmanes pero solo de nacimiento porque de profesión eres un carnicero has aniquilado a miles y miles de hombres que estaban cumpliendo fielmente con su deber no como tú amas demasiado la riqueza y no puedes ver el verdadero valor de las cosas debido a tu ignorancia para qué quieres toda esa riqueza es para tu esposa y tus hijos tu único hijo ha muerto y aún así continúas con tu labor de carnicero enseñas el dharma a no te avergüenzas de ti mismo las palabras de vima siempre herían a drona era el único hombre que era suficientemente franco como para decir lo que sentía en el campo de batalla cuando estaba tratando de proteger el viva vima le dirigió palabras que le dieron pero hoy ya eran insoportables en ese momento drona comprendió que todo lo que le decía vima era cierto y comprendió que estaba equivocado de repente drona decidió dejar de luchar arrojó su arco y sus flechas y pronunciando a gritos los nombres de duriodana y radella dijo radella duriodana kripa luchad con cuidado de ahora en adelante pues acabo de deponer mis armas no lucharé más protegeos de los pandavas drona se sentó en la plataforma de su carro totalmente decidido a renunciar a su vida se sentó en la posición que se adopta para la práctica del yoga y se volvió ciego y sordo a todo lo que le rodeaba su concentración fue aumentando haciéndose más intensa tristad y una avanzó con su espada en la mano con toda la intención de matar a drona arjuna sentía una gran compasión por su acharya y gritó no lo mates lo mates a drona captúrale tráele vivo como prisionero pero no le mates pero las palabras de arjuna cayeron en oídos sordos trista diumna se acercó al cuerpo inmóvil de drona y le cortó la cabeza con su espada un intenso resplandor ascendió a los cielos drona se había unido a los rishis que estaban reunidos en el cielo sanjaya a quien se le había otorgado el poder de ver todo lo que ocurrió en el campo de batalla lo vio pero no todos lo vieron solo yudhis tira kripa y krishna el cuerpo de drista diumna estaba empapado por la sangre de drona tenía la espada en una mano y la cabeza de drona en la otra salto de su carro y en medio de los gritos de horror de los héroes de ambos lados drista diumna arrojó la cabeza del gran drona al fuego el juramento de drista diumna se había cumplido tan pronto como descendió del carro de drona vima vima fue corriendo hacia él y le abrazó ambos bailaron juntos llenos de alegría vima dijo amigo mío felizmente has cumplido tu promesa te abrazaré de nuevo cuando muera radella y de nuevo cuando muera durio dana durio dana no podía creer que su comandante había muerto a nadie le era posible creer que de repente drona había decidido no luchar y que le habían matado él era el único hombre que podía mantenerles la esperanza de que ganarían la guerra con la muerte de drona murió toda esperanza en el corazón de durio dana ya le era evidente que nunca podría matar a los pandavas los kurus perdieron toda esperanza el ejército pandava contrastaba mucho con aquella depresión durio dana se sentía más infeliz que cuando cayó visma el acharya había hecho mucho por él le había dicho una y otra vez que no se quitaría su armadura mientras quedara aliento en su cuerpo por su egoísmo durio dana había causado su muerte cinco días después de la caída de visma había muerto drona y con él acabó todo el poder de los kurus durio dana estaba desesperadamente infeliz el ejército kurus estaba retirando presa del pánico fue entonces cuando el gran asbatama avanzó con su ejército no podía comprender por qué había cundido el pánico en el ejército y miró a durio dana cuyo rostro estaba pálido de angustia asbatama vio que en los rostros de todos ellos había una expresión que indicaba que les había sobrevenido una gran calamidad confuso y sorprendido giró su mirada hacia durio dana y le dijo qué significa esto radeya tiene una expresión que parece como si hubiera perdido la guerra parece que todos estáis sufriendo un gran dolor que ha sucedido ha muerto alguien querido para vosotros quien ha muerto que puede haber ocurrido estando mi padre al frente del ejército decídmelo durio dana no pudo decírselo miró a kripa y le dijo tendrás que decírselo tú yo no puedo causarle semejante dolor no me atrevo a decírselo kripa le transmitió con suavidad la noticia a batama le contó el ultraje que había cometido dristadium y le contó como los demás habían tratado de detenerle le habló de la mentira de yudistira y de todo lo que había ocurrido la la ira de asbatama fue terrible incluso los kurus se estremecieron al ver su furia verdad es que la guerra es algo muy incierto y muchos pierden la vida en ella pero me avergüenzo de yudistira y su falsedad si la lucha hubiera sido noble no habría nada que lamentar si mi padre hubiera muerto en lucha justa me hubiera consolado con el hecho de que la norma de la guerra es que la gente ha de morir pero no puedo soportar este insulto que se le ha hecho a mi padre murió luchando y ha llegado al cielo lo sé pero castigaré al hombre que insultó a mi padre mataré a ese drista diumna sufrirá por lo que ha hecho castigaré al mayor de los pándavas por haber dicho una mentira para salvarse de la furia de mi padre esta tierra se beberá la sangre de esos pecadores drista diumna yudistira es terrible pensar que mi padre haya sido aniquilado como alguien que no tiene a nadie que le quiera a pesar de que yo estaba aquí de que sirven mi valor y mi poder sobre los divinos astras cuando no puede usar ninguno de ellos para proteger a mi padre aunque no está bien hablar de uno mismo y tengo que hacerlo que los pandavas y krishna me vean luchar hoy les voy a destruir a todos con uno solo de mis astras incluso si tratan de escapar a las regiones inferiores no se librarán de la muerte causaré una terrible tempestad que les matará a todos en un instante estoy seguro de ellos veamos que harán para protegerse esos cinco hermanos y su precioso drista diumna me reiré de su impotencia tengo el gran astra llamado narayanastra que fue el entregado a mi padre por el señor mismo no debe ser usado sobre gente inocente pero voy a usarlo no me importan las consecuencias quiero ver morir a los pandavas eso seré terrible tu nacerás el señor del mundo en cuestión de momentos puedo asegurártelo las palabras de asbatama dieron nueva vida al ejército kur comenzaron a soplar sus caracolas y trompetas y dirigidos por asbatama se lanzaron hacia el ejército pandava los pandavas fueron sacudidos de su complacencia por el sonido de las caracolas y las trompetas podían oír al ejército acercarse judis tiradijo cuando cayó el drone los enemigos estaban desmoralizados parecía que habían perdido todas las esperanzas de vencernos y ahora de repente les oigo volver no me imagino que les puede haber dado nuevas esperanzas puedo oír el rugido de alguien quien les puede estar conduciendo de nuevo al frente faryuna dijo yo sé quién es esa es vatama el hijo de nuestro gurú el oponente más terrible viene a luchar contra vosotros es como el dios de la muerte es más poderoso que indra e incluso que vishno ha nacido ha nacido por la gracia del señor sancara y es como sancara con su arco el gran pinaca del señor viene para castigarnos por la muerte de su noble padre asbatama se ha enterado de la ofensa que drishtadiumna le ha hecho a su padre y tú mi señor movido por tu deseo de victoria has dicho una mentira nuestro gurú pensó que tú nunca mentirías y por eso te preguntó si su hijo estaba muerto de verdad hoy has hecho algo que no es justo fue por eso por lo que tiró su arco y se sentó en meditación hiciste que la charia arrojara las armas y permitiste que su discípulo drishtadiumna le ultrajara trata de hacer lo que puedas para proteger a drishtadiumna de la furia del juntos podremos hacerlo hice lo que pude por evitar que drishtadiumna le matara pero no me escucho siento decir que hoy no ha sido justo pero no nos quería mucho y nos trató como un padre por gobernar el reino durante unos cuantos años has causado la muerte de nuestro gurú creo que deberíamos haberlo abandonado todo antes que herir a nuestro amado gurú estás condenado al infierno por este acto injusto que has cometido tu nombre estará siempre manchado por la mentira que dijiste todos los héroes que estaban escuchando los reproches de Arjuna se quedaron callados Vima quedó mudo de ira por unos momentos luego miró a su hermano con los ojos enrojecidos y le dijo me disgustan tus palabras hermano mío hablas como el ermitaño de un bosque que lo ha abandonado todo no me gustan tus palabras no eres un brahmín pero hablas como si lo fueras cuál es el significado de la palabra kshatriya significa alguien que rescata a otros que están en peligro tú eres tan poderoso como indra y eres capaz de ganar el mundo entero con la punta de tu espada por favor no te comportes como un monje cuya única gloria es la humildad me siento feliz de que al menos esté siguiendo tu cometido le reprochas a nuestro noble hermano haber cometido una injusticia pero dime cuando se apartó del camino de la justicia quiero que respondas mi pregunta su reino le fue arrebatado por medios injustos draupada y fue arrastrada hasta la corte por ese animal de dusa sana y fue insultada delante de nuestros propios ojos yudistira fue enviado al bosque por medios injustos y le hicieron vestirse con corteza de árboles y piel de ciervo este santo entre los hombres pasó doce años en el bosque y luego pasó otro año en la corte de virata como un cortesano puede haber algo más terrible que eso este rey que tenía toda la tierra este hermano nuestro que había realizado el raya suya y que había sido adorado por todos los reyes del mundo este rey permitió que le hiriera en la frente un hombre ordinario y aún así ni siquiera se quejó fue cobardía o fue por ser justo por lo que pasó por todos estos sufrimientos dímelo cuando tú y yo todos nosotros estábamos sugiriéndole hacer la guerra este santo entre los hombres pidió solo cinco pueblos fue eso cobardía dirías acaso que fue por miedo a duriodana por lo que pidió cinco pueblos o fue por su naturaleza gentil y justa que aborrecía la guerra crees que es justo o no dímelo como te atreves a sugerir que dijo esa mentira por su deseo de gobernar el reino como te atreves a acusar a este hombre de injusto este hombre es tan compasivo que no puede soportar ver morir a sus enemigos cuando los gandarvas estuvieron en do y batana y capturaron a duriodana fue su injusticia lo que le hizo mandarnos a ti a mí y los mellizos a cuando llegue la guerra haremos todo lo posible para reparar el daño que le han estado causando a yudistira a los hijos de dritarastra confiando en ti y en tus palabras tenía esperanzas de vengar las muchas injurias que se le han hecho a nuestro hermano tenía esperanzas de castigar a estos hombres esperé durante todos estos años porque este santo yudistira pensó que no sería ya oíste como me habló radella ayer me llamó glotón y tonto y me dijo que debería quedarme en la cocina como es que tu sangre no hirvió con esas palabras evidentemente no pareció que te importase pues radella aún vive después de todos estos años de repente has comenzado a hablar de justicia no te atrevas a hablarle así a yudistira que es la por la muerte de ese malvado y despiadado de la mina es cosa tuya allá tú pero yo no le tengo ningún respeto a un hombre que no sigue su cometido y eso te incluye a ti también vas a ser una persona virtuosa de repente tienes a Krishna de tu lado y aún así tienes la audacia de alabar de esa forma al hijo de ese bra a ese asbatama como puedes insultar al hombre más grande que ha nacido en la tierra no mereces la amistad de Krishna él es el señor y ha aprobado la mentira de yudhisthira crees que eres más sabio que el supremo lo siento arjuna pero tus palabras no son las que un hermano menor debe dirigirle a un hermano mayor que es su principal gurú no puedo aprobar tu defensa de la virtud vima se cayó después de esto a yudhisthira le llegó profundamente el discurso de vima su hermano favorito le abrazó y le dijo tú eres en verdad mi hijo mi valiente vima te agradezco tus amorosas palabras herido por la actitud y las palabras de arjuna encuentro mucho consuelo en el amor que expresas por mí vima habló de nuevo y dijo arjuna si le tienes tanto respeto al batama te puedes quedar aquí sentado cantando sus alabanzas yo iré y lucharé con él yo no le tengo miedo ni a él ni a sus astras como tú pareces tener me sorprende ver al gran arjuna que se le llama jishno sentado aquí y diciendo que no hay nadie que pueda vencer al hijo de su querido acharya yo puedo vencerle y lo haré drishtadyumna habló y dijo arjuna dices que tu acharya era grande como podía ser grande déjame que te diga los deberes de un brahmin debe asistir a los sacrificios debe realizar sacrificios se le permite hacer regalos y también se le permite recibirlos debe enseñar y al mismo tiempo ser un discípulo estos son los deberes de un brahmin puedes decirme honestamente cuál de estos deberes realizó tu gurú enseñó pero no los vedas estudió pero no los libros sagrados realizó un sacrificio y asistió a un sacrificio pero no fue un sacrificio para complacer a los dioses fue un sacrificio para complacer al más pecador de los hombres el gran durio dana y ha sacrificado a todos los seres humanos que vinieron a ayudarte a que ganaras esta guerra es un hombre cruel que ha adoptado la profesión de chatria aunque ni siquiera es un chatria justo pues ha matado al ejército usando astras divinos esto es algo que ningún chatria se atrevería a hacer ha transgredido las normas de lucha justa y usó el alarma para matar a miles y miles de hombres por eso usé medios injustos para matar a ese pecador lo hice para que se salvara mucha gente por porque sigues reprochándome la muerte de drona yo nací para matar a drona y tú lo sabes el mundo lo sabe y drona lo sabía sabes que durante los últimos 15 días me he estado poniendo al frente del carro de drona solo para eso entonces no decías nada pero ahora después de que lo he matado estás tratando de reprochármelo en lugar de felicitarme por la por la muerte de abimanyo hiciste un terrible juramento y mataste a yaya drata yo no creo que oscurecer el sol fuera muy justo fue injusto engañaste a yaya drata y le mataste este hombre mató a mi padre a mis hermanos y a mis hijos y cuando le he matado vengando la muerte de todos ellos te pones contra mí y me lo reprochas drona era un hombre injusto estaba luchando de forma injusta no siento que pueda achacársenos ningún pecado ni a mí ni a yudistira por este acto que hemos realizado por el bien del ejército ni incluso después de haberle matado se ha apaciguado mi ira he perdido todos los que me eran queridos por culpa de la charia y he vengado sus muertes dices que un chatria no recordar su relación con su adversario no era el grande y noble bagadatta el amigo de tu padre indra era tu gurú y tú le mataste el gran bishma era tu gurú y tu abuelo y era más que un padre para ti aryona y le mataste cuando había dejado las armas porque dices entonces que mi acción es incorrecta si crees que hiciste lo correcto cuando mataste a bishma porque me insultas a mí que he hecho lo mismo a un chatria no se le achacará ningún pecado por matar a su gente querida si se le oponen en la guerra aryuna te dejo que vivas y perdono tus palabras solo porque eres el esposo de mi hermana draupadi y el padre de sus hijos si no te mataría por esto salto y dijo escúchame drista diumla no te voy a dejar que insultes a mi amigo y gurú has cometido un acto pecaminoso y te jactas de ello en medio de hombres justos mataste a tu gurú cuando no tenía armas y le insultaste arrojando su cabeza al suelo tú y tus antepasados iréis al infierno por ese crimen cobarde como puedes decir que arjuna mató a vishma cuando estaba sin armas él mismo quería que le mataran y nos había dicho fue aniquilado por culpa de tu hermano y no por la de arjuna si kandi fue el causante de que vishma arrojase sus armas no te atrevas a hablar mal de arjuna si lo haces te abriré la cabeza con mi masa drishtayumna se rió largamente de las palabras de satyaki dijo te he oído y te perdono por estas palabras satyaki se ha dicho que el perdón es la más grande de todas las virtudes por eso estoy tratando de valerme de él pero déjame que te asegure que no es fácil esta es la cosa más sorprendente del mundo un hombre injusto tratando de acusar a otro por un pecado parecido a otro que él ha cometido tú que mataste a Burish Rabas cuando había apartado su mente de todo pensamiento de guerra te atreves a reprochar mis acciones vaya un héroe el brazo de Burish Rabas había sido cortado por Arjuna y muy valientemente tú le cortaste la cabeza a pesar de que todo el mundo te decía insultó tú solo le deberías haber castigado por eso pero le pediste ayudar Arjuna y luego mataste a Burish Rabas no me hables de justicia me pones enfermo no quiero justificar mi acción pero tengo que decir esto estos hombres los kurus están manchados por el pecado desde que trataron de matar a Vima con veneno han intentado matar a los pandavas por todo tipo de medios injustos tú yo y todo el mundo lo sabe recuerda cómo fue inducido Salia a unirse al lado de Duriodana eso no fue honesto ni justo la forma en que mataste a Burish Rabas fue injusta pero no nos importó ya que era insignificante comparado con todo lo que ellos habían hecho él te insultó primero para librarse de un antiguo rencor no condenamos tu acto ya que sabíamos que te había provocado Satyaki debes comprender que es muy difícil definir la palabra justicia en el ejército de los pandavas hemos tenido que hacer varias cosas que no las consideraría justas la gente que disfruta buscando defectos a todo pero el término injusto es igualmente difícil de definir el fin y el propósito de la guerra es la victoria considerando que la causa de los pandavas es justa todos hemos estado luchando para que obtengan la victoria tuvimos que enfrentarnos con el malvado drona durante varios días pero cuando comenzó a perder todas sus buenas cualidades nos vimos obligados a hacer algo al respecto yudistira no dijo una mentira en el sentido estricto de la palabra pero sacrificó su buen nombre y su reputación por el bien de su ejército y debería ser honrado por esa mentira ha sido un acto grande por parte de este hombre para quien la vida y todo este mundo son igual que un puñado de polvo un hombre así ha sido acusado por todos vosotros tú tenías resentimiento familiar con Burit Rabas y le mataste y yo tenía un resentimiento con este hombre que venía de muy atrás desde tiempos de mi padre por eso le maté Arjuna me ha acusado de conducta injusta no puedo luchar con él porque es el esposo de mi hermana pero no estoy ligado a ti por ninguna atadura así puedo luchar contigo sin ningún remordimiento así que ven déjame ver cómo rompes mi cabeza con tu masa satiaki se abalanzó sobre drista diumna con la masa levantada pero vima saltó de su carro y le agarró por detrás aún así satiaki tiró de él cinco pasos pero al sexto paso lo controló vima shadeva se acercó a los dos héroes y les dijo por favor no os enfadéis entre vosotros ambos no sois queridos y necesitamos el cariño de los dos además sois amigos lo sé satiaki debes perdonar las palabras de tu amigo y también tus palabras han de ser perdonadas por drista diumna drista diumna tú le eres tan querido a los pandavas como tu hermana no debes ser colérico con aquellos que te aman satiaki tú eres para nosotros como krishna no es correcto que haya disputas entre nosotros sobre algo que ya lo ha tragado el río del pasado olvidémoslo ahora y pensemos en el futuro krishna y yudhisthira se unieron a la iniciativa de shadeva y se consiguió hacer la paz aunque con muchas dificultades tenían que pensar en la proximidad del hijo de su gur que estaba avanzando hacia el ejército pandava como un mar que había rebasado los límites que le había impuesto la naturaleza los pandava se prepararon para este nuevo peligro al batama había invocado el gran narayanastra el cielo se cubrió en un momento de millones de flechas y discos brillantes que descendieron sobre el ejército todos estaban aterrados la gente estaba siendo arrasada y no había escape a la furia de aquel gran astra y distira vio todo lo que estaba ocurriendo y les dijo a todos ellos creo que deberíais tratar de protegeros drista diumna si aprecias tu vida sal corriendo de aquí vuelve a tu país satia aquí debes volver a duhar acá y llevarte todo tu ejército contigo krishna tú lo sabes todo no tengo que decirte lo que deberías hacer en esta situación por favor desistir todos de luchar y tratar de salvar yo entraré en el fuego y me mataré así se apaciguará la ira de arjuna contra mí si arjuna yo maté al gran ashar y al amado gurú de nosotros yo maté al hombre que tú dices que nos tenía el cariño de un padre fue este hombre el que hizo que seis guerreros mataran a mi querido sobrino Abhimanyu porque él no tenía el coraje de enfrentarse con el valor de aquel muchacho tu acharia debió protegerle de los otros pero por el contrario les dijo cómo matarle este era el hombre que nos amaba como un padre este hombre fue el que sentado observaba como Draupadi era arrastrada a la corte por orden de Duryodhana cuando ella le preguntó si era de verdad una esclava de los hijos de Dritarashtra fue este afectuoso gurú nuestro quien se sentó en silencio indiferente a sus ruegos fue este gurú tan cariñoso con nosotros quien le prometió a Duryodhana que el juramento de Arjuna no se cumpliría en lo que se refería a Yaya Drata cubrió a Duryodhana con la armadura divina y le hizo enfrentarse contigo para que tu juramento no se cumpliera fue con el afecto de un padre con el que este hombre nos vio caminar por las calles cuando fuimos expulsados de astina pura sin pronunciar ni una palabra en favor nuestro fue porque nos amaba como un padre por lo que aseguró a Duryodhana que lucharía por él y le dio su palabra de que protegería a ese hombre contra los pandavas y se declaraba la guerra esto fue hace 14 años fue con el afecto de un padre con el que este hombre luchó la última noche haciendo que los cansados soldados lucharán después de un día de horrible lucha todo porque no podía soportar ver las lágrimas en los ojos de Duryodhana yaya trataba muerto gracias a la bondad de Krishna y este gurú que es como un padre para ti quiso castigarnos por ello emprendiendo esta guerra inhumana por la noche cuando nadie podía ver nada fue porque nos amaba como un padre que nuestro gurú arrojó el poderoso oramastra contra nuestro ejército y trató de matar a Drishtadhyumna incluso después de que su propio padre le pidiera que arrojara las armas con su último aliento nuestro gurú dijo Radeya Duryodhana cuidados de los pándavas yo abandono mis armas archuna dices que nos amaba como un padre debí haberte amado a ti siempre era parcial contigo pero en cuanto a su cariño de padre el privilegio de disfrutarlo lo tuvo Duryodhana Krishna me dijo que debía decir esta mentira por el bien del ejército siempre he odiado mentir pero dije esta mentira porque Krishna ha sido mi guía consejero y amigo puede que tú consideres a drona como tu gurú pero yo considero como mi gurú a Krishna y me siento orgulloso de haberle obedecido dije una mentira pero me siento orgulloso de haberla dicho he salvado la vida de mucha gente y me siento orgulloso de mi mentira has oído eso me siento orgulloso de ello y no me importa si voy al infierno por esa mentira como tú la llamas siempre me he esforzado por vivir una vida recta y jamás he concebido un pensamiento pecaminoso siempre he tratado de caminar por el camino de la verdad esta mentira no la considero un pecado si siento que algo no es pecaminoso entonces realmente no lo es hoy he hecho una gran acción y me siento orgulloso de mi mismo estoy dispuesto a morir nunca he amado el reino pero desafortunadamente nací como un shatria he pensado en todo si estás tan apenado por la muerte de tu asharia y mi muerte te satisface estoy dispuesto a morir nada me complacería más pero no esperes que lamente la mentira que dije no la lamento nadie pudo hablar después de esta apasionada intervención de yudhisthira vima estaba sollozando emocionada krishna pensó que el momento era crítico y dijo yudhisthira no hablemos de morir ni de salir corriendo yo conozco este astra si todos arrojáis las armas y renunciáis a toda idea de hacer frente pasará sobre vuestras cabezas sin dañar cuanto más os oponíais más poderoso se volverá acepta todos mi consejo por favor arroja todas vuestras armas y postraos ante el gran narayan astra todo el ejército estaba en el suelo postrado ante el brillo y el poder de aquel astra todos se tiraron al suelo todos excepto uno ese era vima él no quería postrarse ante el astra dijo yo no me postraré ante un astra que ha arrojado a batama no soy un cobarde lucharé era era un espectáculo magnífico todo el ejército estaba postrado y este hombre permanecía como un enorme árbol sala impasible ante la furiosa tempestad y ocurrió algo terrible todas las flechas que se venían en el cielo parecían descender sobre vima que estaba completamente cubierto por ellas y comenzó a brillar con el poder del terrible astra que estaba tratando de destruirle su cabeza parecía un horno era terrible verle pero aún así siguió de pie arjuna estaba frenético y no sabía qué hacer arrojó el varun astra con el que pudo calmar el fuego hasta cierto punto pero no fue suficiente vima estaba rugiendo y gritando con orgullo no iba a ceder parecía el sol de mediodía con mil rayos de fuego emergiendo de su cuerpo pero aún seguía de pie krishna y arjuna fueron corriendo hacia aquel gran héroe y tirando con todas sus fuerzas le quitaron las armas que tenía con él le arrojaron al suelo y le obligaron por la fuerza a quedarse agachado hasta que el astra pasó sobre él vima fue salvada krishna le dijo que es lo que estás tratando de hacer vima dices que odias al oscuro y sin embargo estás dispuesto a morir permitiéndoles de ese modo que vivan que estupidez es esta pero ya había pasado todo el gran narayanastra había pasado sobre sus cabezas y otra vez la sabiduría de krishna les había salvado a todos de la total aniquilación dur dana vio lo que había ocurrido y le pidió a asbatama que lo lanzara de nuevo asbatama sonrió lamentándose y dijo eso no es posible solo se puede lanzar una vez si lo arrojó de nuevo me matará a mí y a todos vosotros pero no importa duriodana han caído a mis pies y eso significa que han admitido la derrota la muerte y la derrota significan lo mismo para un shatri sus vidas serán una vergüenza para ellos a partir de ahora ya que todos son unos cobardes aquel consuelo no era suficiente para duriodana pues quería verles muertos esta muerte moral y espiritual no significaban nada para él y así se lo expresó a asbatama le dijo si no puedes lanzar ese astra lanza otro tienes muchos a tu disposición quiero verles muertos asbatama asbatama ataco entonces adristadium era como el mortífero ataque de un león sobre un elefante la lucha duró mucho tiempo todos los héroes pandavas estaban tratando de ayudar a su querido comandante pero no tenía sentido tratar de luchar con aquel hombre que estaba loco de ira y de dolor arjuna fue hacia él y le dijo déjame ver ese valor que quieres desplegar tan entusiásticamente he oído hablar de tu poder asbatama y también de tu sabiduría tu valor y tu bravura también sé el afecto que le tienes a los hijos de dritarashtra y el odio que sientes por los hijos de pandu si eres tan poderoso como pregona tu fama déjame verlo ven a luchar conmigo asbatama aceptó el reto de arjuna la lucha fue maravillosa ambos eran discípulos del mismo maestro y era un placer verles luchar asbatama se estaba impacientando quería acabar pronto con su adversario invocó el astra que pertenecía a agni y lo lanzó contra arjuna y su ejército el ejército estaba comenzando a ser arrasado arjuna estaba furioso con este hombre que luchaba transgrediendo todos los códigos de lucha caballeresca arjuna invocó el bramastra lanzándolo para calmar la furia del fuego sopló una brisa fría que abatió la furia de los dos astras tras lo cual albatama se marchó del campo de batalla quería estar a solas con su dolor cuando se encontraba solo vio a vía a a quien preguntó mi señor por qué fallaron mis astras por qué como pudieron fallar vía sam dijo asvatama los arrojaste contra nara y narayana que han nacido como arjuna y krishna para librar al mundo de sus problemas no es posible vencerles ni destruirles eres un necio tratando de hacerlo imposible tu padre ha alcanzado los cielos y no hay nada por lo que debas estar triste vete a casa hijo mío y piensa en mañana el ejército de los kurus se retiró al final del día y el ejército pandava con un suspiro de agradecimiento regresó también a su campamento aquella noche podían dormir este era el principal pensamiento en las mentes de todos los soldados el campamento del ejército de los kurus estaba sumido en profundo pesar vishma había caído y ahora en el decimo quinto día de la guerra habían perdido a derona él era como una gran fortaleza que hasta entonces había resistido el ataque del ejército pandava pero ahora le habían perdido duriodana no era capaz ni de pensar su mente estaba casi desquiciada por esta horrible calamidad que les había sobrevenido radella y dusasana trataron de consolarle en vano y así pasaron aquella horrible noche chau Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video